Arroz Frito con Calamar Mientras voy a calentar mi sartén Voy a poner un chorrito de aceite en nuestra sartén Vamos a poner nuestro ajito Con jengibre Vamos a echar nuestro calambrecito Y tres Y tres Si no te vamos a colocar nuestro tropezito de cebollón A continuación vamos a poner nuestra zanahoria En media tazita de zanahoria picada en cuadritos Y tres Nuestro pimiento La cebollita en cuadritos La cebollita en cuadritos Vamos a colocar nuestra porción de arroz Que son dos tancas de arroz cocinado En realidad es un cuadro Porque es una porción para dos personas Así que Vamos a Un por cuarto Vamos a colocar dos cucharaditas de sal Un poquito de azúcar Con el azúcar Un poquito de Un poquito de 地asto de azúcar Un poquito de Dezayquina Un poquito de salta de soya Ahora vamos a agregar esto Para finalizar le vamos a echar nuestro quesito de cebolla Cebollita Y mientras lo revuelvo regresamos para el emplacado Gracias por ver el video Es tu primera vez en este canal Suscríbete y activa la campanita para próximos videos Hasta la próxima